hola hola bonita quiero que veas estos lindos outfits con faldas de mezclilla estas combinaciones son realmente hermosas muy elegantes y sobre todo novedosas así que aquí te voy a dejar varias ideas para que tú puedas copiar tu favorita porque esto se ve realmente muy lindo y podemos ponerle zapatillas tenis botines sandalia todo el zapato que tú te imagines queda muy bonito con estos outfits de faldas de mezclilla así que te invito a que me regales un like y te suscribas a mi canal y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.